Un viaje sin distancia Un viaje sin distancia por Robert Scurge Cuando Judy acabó sus estudios universitarios se matriculó en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Columbia para realizar un máster en literatura inglesa En menos de un año hizo lo que tanto ella misma como sus padres esperaban que hiciera Se casó Los siguientes tres años estuvo trabajando en un editorial donde realizaba los comentarios de presentación para las cubiertas de los libros Este trabajo no era lo que había imaginado cuando estudiaba periodismo y en el séptimo mes de su embarazo lo dejó sin pensarlo dos veces Su primer hijo Jonathan nació en 1955 y su hija Tamara llegó en 1959 Sus experiencias con Tamara cuando comenzó a hablar fueron las que dieron un giro en su subconsciente haciéndole recordar con claridad aquella experiencia que le había ocurrido en el dentista hace 15 años atrás Casi desde el momento en que empezó a hablar me di cuenta de que Tami parecía estar en sintonía con el mundo a su alrededor de una forma que estaba más allá de los cinco sentidos Tuve las primeras indicaciones de esto en el increíble contacto telepático que existía entre ellas yo A menudo cuando yo estaba pensando en algo ella Ya desde que pudo articular palabra respondía a mi pensamiento Un día cuando tenía tres años yo me estaba preguntando qué hacer de comida para Jonathan que pronto volvería de la escuela Pensé que quizá le gustaría tomar atún Tami, que estaba a mi lado, respondió como si yo hubiera expresado el pensamiento con palabras Diciéndome que a ella no le gustaba el atún y que prefería que hiciera otra cosa Cuando le pregunté sorprendida por qué había dicho aquello me respondió Has dicho que estabas pensando en hacer atún, ¿no? En aquel momento me di cuenta de que oía de forma diferente A lo largo de la infancia de Tami este tipo de cosas ocurrían cada vez con mayor frecuencia e incluirían una gran variedad de experiencias desde comunicación telepática a sueños precognitivos y manifestaciones de clarividencia Muchas veces me despertaba con informaciones para mí e insistía en que no venían de un sueño sino de un real Usaba la palabra real como sustantivo porque decía que podía distinguir entre lo que parecía fantasía y lo que sabía que estaba ocurriendo En realidad, los sucesos que describía no habían sucedido todavía pero estaban a punto tal como aprendimos al poco tiempo Hubo una ocasión, por ejemplo, justo antes de su séptimo cumpleaños en que vino a mi cama por la mañana temprano cuando aún estaba oscuro Lloraba desconsolada y entre lágrimas me dijo que su fiesta de cumpleaños iba a ser un desastre Me dijo que había tenido uno de sus reales y que dos de sus compañeras, que no eran amigas suyas habían desbaratado la fiesta tirando comida y comportándose de tal forma que hubo que llamar a sus padres para que vinieran a recogerlas antes de tiempo Para empeorar la cosa las niñas habían recuperado los regalos que la traían antes de irse Cuando indiqué a Tammy que aquellas niñas no estaban invitadas a su fiesta y que no tenía que preocuparse reconoció que era verdad pero insistió en que el sueño era un real Sin embargo, cuantos más detalles recordaba más se daba cuenta de que no tenían nada que ver con su fiesta Las decoraciones de su fiesta eran mexicanas mientras que las del real estaban tomadas de la tira cómica Pinuch También se fijó en que la fiesta de su real se celebraba en un piso decorado de forma muy distinta al nuestro y sabiendo esto se sintió mejor y pudo volver a la cama Tammy tuvo una fiesta de cumpleaños muy alegre y no volvió a pensar en su real hasta dos semanas después cuando estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga en cuya casa no había estado antes La dejé en la puerta del edificio donde estaba el apartamento y quedamos en que pasaría a recogerla en aquel mismo lugar a las 5 de la tarde Sin embargo, a las 4 llamó y con gran determinación me dijo que tenía que subir a recogerla al mismo piso cuando terminara la fiesta No tenía muchas ganas de hacerlo pero entendí que era importante para Tammy que lo hiciera Cuando llegué, Tammy muy emocionada me recibió con la noticia de que todo había ocurrido tal como ella lo había experimentado anteriormente en su real Las decoraciones de pinos las dos niñas que tuvieron que ser enviadas a casa antes de tiempo por su mal comportamiento incluso el hecho de que antes de irse habían recuperado sus regalos Hubo muchos ejemplos de sueños precognitivos similares a este a medida que Tammy fue creciendo e igualmente hubo docenas de casos de telepatía y clarividencia A medida que los incidentes se hacían menos sorprendentes para mí me fui dando cuenta de que mi hija usaba sus habilidades de forma natural y constructiva y que se sentía muy cómoda con este tipo de percepciones En consecuencia yo misma me sentía relajada y cómoda con tales capacidades y sabía que no había nada que temer De hecho todas las manifestaciones de la personalidad de Tammy como consecuencia de su alto nivel de sintonía eran muy positivas y me parecía que todos los rasgos paranormales de su personalidad eran tan solo una extensión de su naturaleza abierta Esto me hizo aún más claro debido al hecho de que si alguien pedía a Tammy que hiciera una transmisión telepática no quería ni intentarlo y educadamente se negaba Me dijo que no quería usar sus habilidades a menos que hubiera una buena razón para ello y pensaba que actuar para el público no lo era Sin embargo cuando era necesario enviar un mensaje debido a una emergencia se ofrecía a hacerlo y además solía tener éxito en su intento Esto quedó demostrado de forma muy hermosa cuando un tío mío de Nueva York se puso repentinamente enfermo y mi madre que iba camino al teatro tuvo que ser informada Tammy que entonces tenía 12 años se dio cuenta de lo importante que era para mí localizar a mi madre y me preguntó si quería que le enviara un mensaje Evidentemente yo le dije que sí y se fue para la habitación por unos minutos Cuando volvió dijo con mucha seguridad La abuela lo ha recibido Le pregunté cómo lo sabía y me describió el procedimiento diciendo que había ido a su habitación Se había puesto delante del espejo y se había mirado intencionalmente a sí misma hasta que había desaparecido Entonces repitió tres veces Abuela, llama a casa Y cuando sintió un clic en la parte posterior de su cabeza supo que su abuela había recibido un mensaje Resultó que efectivamente mi madre lo recibió aunque no tenía ni idea de que era algo enviado Mi padre se detuvo un momento en su oficina para recoger el correo y mi madre a los pocos momentos de que Tammy enviara el mensaje dijo que había tenido la sensación de llamarme Este era un comportamiento atípico y mi padre que no quería llegar tarde a la actuación intentó convencerla de que no perdiera tiempo Sin embargo ella sentía una inmensa fuerza que le impulsaba a llamar y fue una bendición que así lo hiciera porque necesitábamos urgentemente que llevara a su hermano al hospital Incidentes de este tipo fueron la piedra de toque para darme cuenta de que Tammy daba muestras de no tener dificultad para extender su conciencia más allá de los parámetros de su cuerpo Esto le permitía mucha más conexión con la gente de lo que yo había creído posible en un principio En 1966 el doctor Irving Rubin un buen amigo mío que había conocido a Tammy toda su vida me dio un libro Toma me dijo Creo que lo encontrarás interesante y puede que te ayude a entender algunas de las experiencias de Tammy Era un libro de Jess Stein titulado El profeta durmiente la historia de Edgar Cayce es el mayor psíquico de American Llevé el libro casa y se lo enseñé a mi marido Bob el padre adoptivo de Tammy y tanto él como yo comenzamos a interesarnos por toda la información escrita con las habilidades paranormales de este hombre A su vez esto hizo que comenzáramos un programa autodirigido de lecturas relacionadas con los fenómenos psíquicos Bob se sentía particularmente intrigado por las lecturas relacionadas con la curación paranormal sin embargo pronto se hizo evidente que tentamos que ser extremadamente selectivos para elegir información que fuera fidedigna por tanto decidí investigar aquel campo a través de los estudios académicos durante algunos años hice cursos en la nueva escuela para la investigación social y recibí enseñanzas de los principales investigadores de ese campo mi enorme interés me llevó a asistir a los cursos abiertos al público que ofrecían a la sociedad americana de investigación física y la asociación para la investigación y la iluminación pronto me hice miedo de los investigadores pioneros como el doctor Stanley Kipnel y el doctor Montague Ullman del laboratorio de sueños Maimonides de Brooklyn Nueva York el doctor Ian Stevenson un conocido investigador de la reencarnación en la escuela de medicina de Virginia el doctor Lawrence Lishan un psicólogo cuyo extenso estudio de investigación dio como resultado un método único de enseñar la sanación psíquica y en general la mayor parte de las figuras conocidas a nivel nacional que eran libres en este campo al ir implicándome en sus esfuerzos finalmente me di cuenta en 1971 de que el mejor uso que podía hacer de mis energías era dedicarlas a apoyar las investigaciones parapsicológicas cuanto más observaba el desarrollo de mi hija y más aprendía sobre las investigaciones paranormales más claro veía que tenía que dedicarme totalmente a un único objetivo aprender cuando fuera posible sobre el potencial del ser humano con ese propósito Bob y yo creamos una organización no lucrativa a la que pusimos el nombre de Fundación para la Investigación Parasensorial Para Judy Scutch la dirección de la Fundación para la Investigación Parasensorial resultó ser un trabajo al que dedicaba hasta 18 horas diarias pues Judy y Bob eran sus dos únicos miembros y él trabajaba toda la jornada como asesor de inmersiones Judy se dedicaba a hablar con muchas personas que buscaban financiación para sus proyectos sopesaba su importancia y pedía consejos a sus amigos profesionales en estos temas a la vez que ayudaba a contactar entre sí a la gente con objetivos comunes los fondos que la Fundación ofrecía en forma de becas eran muy modestos y las primeras investigaciones fueron gestionadas a través del laboratorio de sueños del hospital Maimonides que experimentaba con los estados alterados de conciencia las personas que trabajaba en el laboratorio se hicieron buenos amigos de Judy y Bob y cuando pensaban que un proyecto merecía la pena Judy intentaba encontrar el dinero para financiarlo no eran proyectos muy amplios sino más bien intentos de ayudar a poner en marcha las investigaciones más meritorias con un poco de dinero inicial más tarde si el trabajo prometía había otras grandes organizaciones que podían sentirse inclinadas a continuar con la financiación durante este tiempo Bob comenzó a trabajar con la sanación paranormal y además se sentía interesado por el proceso conocido como escritura automática en el curso de su inmersión en este tema se sintió impulsado a experimentar por sí mismo y durante una temporada estuvo escribiendo material cada noche en estado meditativo todas las páginas de guía interna que escribió resultaron ser de gran valor en su trabajo de curación y también constituyeron un apoyo fiable que le ayudaba a tomar aquellas decisiones que parecían necesitar algo más que la lógica la fundación trabajaba principalmente con la curación paranormal y la escritura automática y como tanto Judy como Bob sentían que debían ayudar a atraer la atención del público hacia estos temas patrocinó una serie de conferencias públicas a partir de 1973 en junio de 1973 Judy y Bob organizaron una de estas conferencias en el centro Lincoln de Nueva York a la que asistieron más de mil personas el tema de la conferencia era sanación psíquica mito dentro de la ciencia y estaba centrado en el trabajo de gente como Larry Lejean y Stanley Kripner los sanadores Olga Wonal y Edgar Jackson así como la hermana Justa Smith cuyo trabajo pionero investigaba el efecto de la curación psíquica en la estabilidad de las enzimas debido a las presiones de Stanley Kripner la fundación patrocinó también las dos primeras conferencias occidentales sobre acupuntura fotografía Kirlian y el lauro humana estas eran las primeras conferencias que trataban de estos asuntos y fueron lo suficientemente significativas para que se publicaran sus debates además Judy hacía el seguimiento de los numerosos proyectos de investigación que la fundación ayudaba a financiar incluido el innovador trabajo sobre visión remota realizado en el Instituto de Investigación de Stanford con el psíquico israelí Uri Jeller este proyecto cuyos resultados se publicaron en la prestigiosa revista británica Nature junto a una miniconferencia sobre los fenómenos psíquicos a la que asistieron 16 físicos de renombre mundial fueron muy importantes para conseguir que a nivel mundial se reconociera la importancia de investigar el funcionamiento psíquico de hecho la conferencia misma llegó a publicar un libro los documentos Heller de Charles Panotti Jodi continuó asumiendo responsabilidades se hizo miembro fundadora de la sociedad de ciencias no éticas junto al ex astronauta Edgar Mitchell y también profesora de la escuela para la educación parapsicológica experimental y nuevas dimensiones de la sanación paralelamente aceptaba invitaciones para participar en programas de radio y televisión en los que hablaba de su trabajo y por si fuera poco comenzó su tesis doctoral en el instituto de psicología humanística en California su vida externa comenzó a aparecer una compañía teatral de derviches girando la revista de nuevas realidades en la geografía que acompañaba a una entrevista hecha Judy describe su vida de esta manera la mejor manera de resumir la vida de Judy Scudge en los años 70 es ver cómo transcurre un día típico en el salón del amplio piso que tienen los Scudge en Nueva York en una habitación se muestra una película a un grupo interesado en la bio retroalimentación en la siguiente hay un grupo practicando meditación y en una tercera hay una reunión de investigadores médicos Scudge misma parece estar en todas partes a la vez y también hace juegos de manos con tres teléfonos que conectan a tres personas entre sí en el campo de la conciencia en cualquier momento uno se puede encontrar con Edgar Mitchell Swami Muktananda o Uri Scheller por no hablar de un amplio surtido de psíquicos místicos y psíquicos o simplemente amigos de amigos a quien venga por primera vez le parece un milagro que una mujer tan pequeña pueda mantener todo esto en funcionamiento a la vez y además servir la cena preparada por ella a todos los reunidos ... ... ... ... Gracias por ver el video.